Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Soy Alex Álvarez, fisioterapeuta de la Clínica del Corredor, experto en prevención y tratamiento de las lesiones en la carrera a pie. En esta cápsula voy a hablaros de las implicaciones de las zonas de carga que comporta la utilización de un calzado minimalista o la utilización de un calzado maximalista. El calzado minimalista va a aumentar el estrés, la carga en el pie y musculatura posterior de la pierna, tanto en tendón de Aquiles, gemelo como sóleo. Por contra, va a disminuir la carga a nivel de la rodilla, la cadera y la espalda. El calzado maximalista, a diferencia del calzado minimalista, reduce el estrés, la carga a nivel del pie y de la musculatura posterior de la pierna, tanto gemelo como sóleo como tendón de Aquiles. Por contra, va a aumentar la carga a nivel de la musculatura anterior de la perna, rodilla, cadera y lumbares en la espalda. Esto nos da una pista de que cuando hacemos una transición de un calzado hacia otro, o de este otro calzado hacia este otro, vamos a estar más a riesgo de lesionarnos en unas estructuras que en otras. Si hacemos una transición muy rápida del maximalismo al minimalismo, las estructuras que van a estar más a riesgo son el pie, la musculatura posterior, gemelo, sóleo, tendón de Aquiles. Y si hacemos una transición que es menos frecuente, pero que existe de un calzado más minimalista a uno más maximalista, o de un calzado maximalista a uno mucho más maximalista, lo que vamos es a tener más probabilidades de lesionarnos en las estructuras de musculatura anterior de la pierna, rodilla, cadera y lumbares. Esperemos que os haya servido esta cápsula, nos vemos en la próxima.